Ya comenzaron los trabajos de temporada estival en la región. A estos acuden un importante grupo de personas que por años se han dedicado a este rubro. En el caso de Linares, las faenas ya están avanzando. Y para evitar que los trabajadores se expongan al coronavirus, es que funcionarios del Servicio de Salud llegaron hasta la empresa para realizar examen PCR. Denota preocupación y ocupación por los trabajadores que también son vecinos de nuestra ciudad, que son hombres y mujeres, que están en los huertos, que están en los packing, porque desde el Departamento Comunal de Salud, en conjunto con un trabajo con el Ministerio de Salud, Linares es la comuna que mayor cantidad de PCR al día realiza en la región del Maule. Más de 300 diarios. El objetivo de esta iniciativa es captar a la mayor cantidad de personas contagiadas con el virus, que sean asintomáticas. Esto para no generar brotes de COVID-19 al interior de las empresas. Nuestro plan de intervención ciudadana ha sido siempre la búsqueda activa de casos y el tratamiento de aquellos casos positivos y sus contactos. Eso ha hecho de que como comuna, apoyada por nuestro municipio, hemos desarrollado muchas actividades, tanto en terrenos, en los barrios. Inicialmente trabajábamos en las zonas calientes, que llamábamos nosotros, que era donde se concentraban los casos. Y después ya cuando pudimos salir a calle, estamos en calle, en la plaza, todos los días miércoles. Además, se realizó una charla a los trabajadores, para que pudieran acceder a información útil respecto a las medidas preventivas del coronavirus. Es una guía de trabajar la tierra en tiempos de COVID. La verdad es que se le van a dar todas las indicaciones para el cuidado que ellos deben tener, no solamente acá en el lugar de trabajo, sino que cuando vienen a trabajar en el traslado y cuando también regresan a sus casas. Y obviamente acá, al trabajar, todas las recomendaciones que deben tener para evitar contagio. Esta iniciativa se replicará en las distintas empresas de Linares, para que así los trabajadores y sus familias puedan protegerse de un posible contagio de coronavirus. Adiós. 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 Adiós.